La obra humanitaria de Eva Perón, que solo pudo interrumpir la muerte, ha hallado el continuador ideal en el propio general Perón. El presidente de los argentinos, secundado por sus colaboradores, trabaja ya con su inagotable energía en el mismo despacho de su llorada compañera, atendiendo la ayuda social. Con su sencillez característica, atiende a cuantos llegan a él, acercándose así simbólicamente a la abanderada de los humildes. Otro aspecto de la inmortalidad de la figura de Evita. Colas interminables se aprecian en el correo el primer día de emisión de las estampillas conmemorativas con la efigie de Eva Perón, que reemplazarán a las actualmente en uso. Los filatélicos se apresuran a adquirir los bellos ejemplares impresos en doce valores distintos. Un mes ha transcurrido del tránsito de Eva Perón. Los trabajadores, en cuyas manos cada antorcha simboliza el fuego perenne del amor y la gratitud, se reúnen en significativa ceremonia convocados por la Confederación General del Trabajo y escuchan la proclama del señor Espejo, en que se señala la inquebrantable voluntad de los trabajadores por defender las conquistas obtenidas. Las impresionantes columnas de trabajadores se dirigen hacia la Confederación General del Trabajo, donde se guardan los despojos venerados de la jefa espiritual de la nación. Preside el General Perón la inauguración del Policlínico Evita, erigido por la Fundación Eva Perón en el partido de 4 de junio. Un obrero entrega simbólicamente el edificio. El subsecretario de Informaciones ofrece al General Perón que el medallón de oro quisiera acuñarla mártir del trabajo y que ella no llegara a entregar por obra de la fatalidad. Tras breves palabras del jefe del Departamento Asistencial de la Fundación, el propio General Perón habla al recibir la obra en su carácter de presidente de la Fundación. La memoria de Eva Perón vivirá eternamente en estos monumentos, dice el primer magistrado, cuyas palabras son aclamadas, así como el nombre de Evita. Volvieron los días fríos, tal vez los últimos del año ya. La población se hace sus escapaditas a las plazas asoleadas para pasear cubierta por el sol. Algunos están pendientes de las noticias de actualidad, otros tejen y otros no duermen, sino sueñan. Los que más disfrutan estas tardes de sol son los pibes. Más que beber, algunos pequeños juegan con el agua y otros juegan con las ordenanzas. Pero todos disfrutan contentos, cubiertos por el sol, el ponchito bueno que abriga a todos por igual. En la Comisaría 21, el comisario, señor Fuguet y el personal a sus órdenes, coronan con el éxito una pesquisa deteniendo a siete ladrones y asaltantes y dos mujeres cómplices. El mismo comisario y el subcomisario trabajan en el sumario, sobre el cual vemos el revólver de juguete con el cual intimidaban a las víctimas. El personal que intervino en la detención comenta el suceso. Más de 50 víctimas van a declarar y a reconocer los objetos robados por valor de casi 600.000 pesos que fueron recuperados. En dos meses, 60 asaltos, robos a mujeres y sustracciones de nueve autos es el récord de estos asaltantes cuya carrera delictosa ha sido hábilmente cortada por la Policía Federal. Boxeo en el Luna Park. Por segunda vez, Gatica va a derrotar a Olivieri como nueva demostración de superioridad. Presencia la sensacional pelea al campeón mundial, Keith Gavilán, a quien el público argentino ha erigido ya en ídolo de nuestro medio. Hasta la quinta vuelta, el combate cobra intensa vibración por la acción encomiable del perdedor que pega tanto como recibe. Pero al promediar la pelea, Vagatica imponiendo su resiedumbre y efectividad. Así Olivieri va cediendo terreno y en la séptima vuelta cae tres veces. La última es decisiva. El siempre discutido pero siempre eficaz mono se anota una más en su largo historial de knock-out.